no lo llama clavo ahí está lo llama clave de la liga bien los prospectos de la liga el happy boy en cámara alfredo alcántara reportando el happy boy viendo a la pila pita y la sardina metido en la piscina y aquí vemos el pasillo del hotel el rancho arriba de ocoa y vamos por el vacío del rancho arriba de ocoa aquí le damos un panorama para allá para afuera aquí aquí seguimos por el vacío caminando hacia la piscina aquí seguimos bajando por el pasillo al pasito aquí aquí hasta que vemos hasta que vemos aquí a la sardina aquí le hacemos un close a encarnación y el zombie él no habla pero explota ahí ese es encarnación aquí está moviendo a la sardina eso 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 se llama gozal carajo mira cómo están hechos comer gente miren qué hermosa piscina dándose ese banquete esto va para los que no les gusta ir a los viajes que se quille lo que no le gustan y a los viajes lo vemos ahí lo vemos a eso como gente gocen como gente viendo el zombi cuando el zombi cuando el zombi se va de ese banquete explícame cuando el zombi se va de ese banquete dime lo llama clavo y ahí vemos lo llama clavo allá vemos moro yo sigo centrada miren lo bonito que es usted el señor, miren lo bonito ahí, allá, donde se ve el abanico, ahí que yo duerme el happy boy, mirenlo ahí de la pobre lo que dice de la pobre la pobre la pobre lo que dice de la pobre la pobre de la pobre la pobre la pobre doja, no llego de la pobre doja, doja ¿de la pobre? ¡ gelecek! ¡síкие, los niños! ¡ecocio, es sin hierro! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Mira, quí va! ¡Mira, quí va! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué hizo?! ¡El bombazo fue! ¡Me cayó arriba! ¡Me cayó arriba! ¡Voy, voy, voy! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Esto te ayuda! ¡Esto te ayuda! ¡Esto te ayuda! ¡En cámara! Alfredo Alcántara reportando el Happy Boy ¿Quién te queda? ¡Happy!